Bueno, pues vamos a probar Lake o Lake, es lago. Es un juego que me tiene intrigado realmente, porque en lo que viene siendo Twitch, me pone que es un juego para adultos. Lo cual me lleva un poco a pensar cosas raras, pero es que no sé lo que me voy a encontrar, realmente es raro, ¿no? Vale, ¿en algún momento cargará? De momento se lleva el premio al juego que más tarda en cargar, eso sí. Ok. Vale, vamos a ver quién nos encontramos, yo nunca he jugado de esto, ¿vale? Vale. Bueno, pues ya os digo, no sé ni qué nos vamos a encontrar, la verdad. Bueno, lunes 23 de diciembre. Buenas tardes, Thomas. Me supongo que te acercaste como un millón de dólares después de ganar ese botón de la noche. Buenas tardes, Frank. Me sentía como 96 dólares y 40 centímetros, en realidad. Pero sí, tuve una gran noche de dormir. Ha, me supongo. Parece que te hagas el botón de nuevo hoy. No hay niña de ruta de Navidad por causa del neve. Vale, tenemos que ir eligiendo conversaciones, ¿no? Antes que pueda estirarme, al calorcito mejor. Ha, esa estrategia también va a subir. Y se ve con calma hoy. Somos repartidores, supongo. Este señor, somos nosotros, y vamos a repartir correo. Vamos a ver, yo no sé si esto es parte de una historia anterior. Y nosotros directamente, pues como que nos la hemos vivido. Supongo. Vale, tenemos una música puesta. Y aquí nos indica dónde tenemos que ir, ¿no? Entregar paquetes. Salimos. No sé si tengo que coger paquetes de aquí atrás. Es para abrir. Vale, y aquí nos dice cuáles son los paquetes, ¿no? Aquí estamos, en 300 de Main Street. Vale, y nos tenemos que cogerlo sin equivocarnos. Recoger. Y lo entregamos aquí dentro, ¿no? Estamos en una librería. Seguro que vende mucho por las fiestas. Una colección completa de enciclopedias. Hoy en día. No sé si lo lees. Es como 30 libros. Sé, son maravillosos. Yo incluso empecé tres setes en un momento. Pero luego, yo soy el primer a admitir que una seta de enciclopedias es nada menos que una veritable treasure trove de información en uno de los dedos. Por favor, ¿sabes que la enciclopedia de la mayor enciclopédia fue creada en 15th century China y comprise de alrededor de 11,000 libros? ¿No es eso fascinante? Imagina que tener que montar eso en tu auto. Yo tengo una duda. Vale, ahora. ¿Qué le decimos? Estamos cargando con ese paquete. ¡Gracias por la entrega! ¡Oh, desculpe! No lo dices. Bueno, ven aquí, entonces. Ponlo en el piso. ¿Cómo es Emily? ¿Cómo viene con la cena de Navidad, por ejemplo? Yo puedo imaginar que ella está bastante emocionada con Meredith que viene. Así que me sé si necesita más cocodos. Yo tengo esta belleza de la buena casa que está todo el río en este momento. Esta sabe algo. Ha, ha, ha. ¿Estás esperando a ella? Como bien, deberías. Bueno, eso es yo por ahora, creo. Claro, claro. Vamos, no, porque si no vamos a estar todo el rato hablando con ella. Claro. Mejor volver a la cena y estar listo para la ventana de Navidad. He estado en una lucha perpetua con mi arma de precios últimamente, así que necesito todo el tiempo que puedo obtener. Y buenas cosas vienen a aquellos que esperan. Le traigo tu presentación a la tarde en la semana. Espero que tengas un feliz Navidad de Navidad mañana y que te dé mi amor a Emily y a Meredith. Lo haré. Y un saludo de la semana a ustedes también. Vale. Bueno, vamos a entregar, ya hemos entregado el primer paquete. ¿Esto lo tenemos que cerrar? No, ya está cerrado. Coger una furgoneta que va desde aquí hasta allí. Son unos pocos metros, pero bueno. Este es el 351. Este. ¿Cómo está Emily? ¿Cómo está Emily? Vamos a decirle, Godianne. No, no. Oh, creíme. Puedo relatar. Simplemente no fui construida para la nena. Creo que siempre seré una chica californiana. Bueno, yo soy del medio oeste, pero el mismo problema. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Oh, bien. Vale, vamos a decirle, estás bien. ¿Estás bien ahí, Angie? Es solo algunas cosas para Malay. Toiletas, cosas así. Yo, eh, recientemente terminé mi relación. Ah, definitivamente no está bien. Vale, bien. Está bien. Fue mi decisión, y fue la decisión correcta. La cosa de largo distancia solo no funcionaba. Aún. Bueno. Viendo tu espalda espalda, la botella de champú, un deodorante. Lo hace tan... Definitivo, ¿sabes? Como, el capítulo de LA de mi vida está finalmente completamente cerrado. Está en un mes. A ver. No vamos a entrar mucho en conversación. Porque si no, no nos vamos a repartir. Así que vamos a poner eso. A ver. Parque de sabores, Angie. Soy un poco f 여기서, Angie. Gracias. 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 Me han regalado. Tengo que subirlo. Pero bueno. Yo creo que jugaremos el juego base. O sea que ya he decidido llamar a la furgoneta el ganso. Somos borde y le decimos que vamos a seguirle llamando furgoneta de correo. le decimos el canso, suena bien vamos a hacer un poquito por de un poquito por de Gracias. Vale, parece que sí, que es por aquí. Madre mía, hemos llegado al fin del pueblo, ¿no? A ver. Vale, es como un motel, ¿no? Creo que ya es el último que nos queda. Vale. Y a ver qué nos encontramos aquí dentro. No, he venido a visitarte. No, 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 yo no quiero charlar. Yo quiero hacer mi trabajo e irme. Ni que lo diga nada, nada me lo impide y quiere que... Vale, mejor lo del verano, ¿no? ¿Estás filtreando con nosotros, la señora? ¿En serio? Oh. O sea, no le he pegado yo el corte y me lo ha pegado ella, ¿no? Diciéndome qué gran llamada. Venga, vamos a ver. Ahora tenemos que volver a la oficina de correos. Uh, espera. Le he dado un pequeño golpe al ganso. Hombre, pues yo supongo que tendremos que volver por... Uh, a Poli. Y yo en dirección privida. A ver, la carretera doblará el... Pasará por el lago entero. Y podremos llegar a correos, ¿no? Porque si no voy a tener que volver a hacer este camino de vuelta. Y como que no, ¿no? Está loco, ¿no? Pero si es que yo creo que estoy volviendo a la oficina de correos. Lo mismo estoy haciendo mal, ¿no? Estoy yendo al norte. Y he de suponer que en algún momento aquí... Pues la carretera nos llevará a la oficina de correos. Pero mirad este cómo va conduciendo, desgraciado. Vale. Sí, mira. Nos lleva a correos. Claro, como me sale todo el rato ahí el cartelito. Uh. A ver, aquí no me pone que esté en dirección... No hay vida, ni nada de eso. Perdonad, pero... El moquillo. Vale, ya estamos llegando. Uh. Pero, pero, pero... Uy, que la lío. Tampoco es mi furgoneta, o sea que me da igual. Creo. ¿Dónde es la oficina de correos? Esto. Sí, postal. Aquí. Vamos a aparcar bien la furgoneta. Que está dentro de nuestro jefe. Bueno. Residencia de los Ways. Buenas noches. Tienes todo listo para mañana. ¿Qué pasa? Es que no se han malas noticias. A ver. Tiene pinta, ¿no? No hay noticias malas, espero. Um. Que no puede venir, ¿no? Vamos a ver. Vamos a preguntarle si estaría. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Estoy bien, padre. No te preocupes. Pero... Justo... Estoy despejada. Con trabajo. Está adecuada a 86. Necesito estar y corriendo al principio del nuevo año. Estaban en algunas errores hoy. Y ahora tenemos que los fijarlos esta semana. Los fijos. Eh... Vamos a ver. Le podemos decir que qué fastidio, pero lo entiendo. O le digo que Steve le está presionando. Venga. Sí, seguro lo hace. ¿Es ese tipo de Steve que te presionó de nuevo? No, no es la culpa de Steve. Todos hemos trabajado tan difícil este año. No podemos esconderlo en la última semana, ¿verdad? Joder. Joder. Nos podemos poner borde y decirle que es lo mismo que nos dijo el año pasado o que tu carrera es tu vida. Las dos son una contestación un poco mala, ¿no? Ay, por eso estaba ligando con nosotros, porque es su mujer. Debería ser tu mamá. Ok, bueno. Creo. Tengo que volver a eso. Tengo que llamar de nuevo, papá. Adiós. Hey, Em. ¿Es eso tú? Si por Em, tú dices Emily, entonces sí. Si dices Em de Meredith, entonces no. Vamos a decirle, no sé si es que... Venga. Por eso y yo, ¿no? ¿Es como que la hija le deja plantado todas las navidades? Venga. Es una buena idea. No creo que lo pienso y quizás invito a alguien mañana. Ok, honey. As long as you don't invite a Jack, you know, the jokes may even scare off the turkey. In any case, I'll call Beth and ask her again, too. And then I have to do a towel run, refill the vending machine, and vacuum the reception area. So it'll be a while before I'm done. Uy, eso de ten cuidado en la carretera tiene muy mala pinta. Muy mala pinta. Y con keeping your существ Fisher.